Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al espacio informativo, educativo y cultural de las Fuerzas Armadas de Honduras. También damos gracias a Dios por permitirnos entrar en la comodidad de su hogar. Gracias por este nuevo día y por estar hoy aquí, hoy con un tema especial, siempre la actualidad en voz de los protagonistas. Nuestro tema de hoy, Fuerzas Comando 2016, creo que a usted le suena el tema. Un equipo netamente de oficiales, de miembros de las Fuerzas Armadas, oficiales y soldados que han representado nuestro país y que han tenido para nosotros y para todo el pueblo hondureño, pues hoy representan un orgullo nacional. Para ello hemos invitado a todo el equipo, tanto a su comandante, al equipo de instructores y a todos los que participaron en esta gloria que hoy nos traen para nuestro país y por supuesto para las Fuerzas Armadas de Honduras. Iniciamos con el comandante del Batallón de Fuerzas Especiales, el Coronel de Fuerzas Especiales, Willy Oseguera. Bienvenido, Coronel, ¿qué tal? Muchas gracias, licenciado. Un placer estar aquí. Un orgullo estar con estos muchachos que nos han puesto tan en alto el nombre en nuestro país. También a mi derecha se encuentra el capitán Edwin Castro Osorio, él es instructor del área de combate cercano. ¿Qué tal, capitán? Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Un placer estar aquí con usted. También aquí a mi izquierda tenemos al capitán Eliel Isai Aguilar, él es instructor del equipo de francotiradores. Bienvenido a Fuerzas Armadas TV, capitán. Gracias y gracias por la oportunidad de estar aquí. Buenos días. También está el capitán José Manuel Soriano, él fungió y viajó hasta el país de Perú como juez de este equipo. Bienvenido, capitán Soriano, a Fuerzas Armadas TV. Muchas gracias, licenciada. Un placer estar aquí. Y bueno, ¿por dónde iniciamos? Por la preparación que estos jóvenes tienen y que esa preparación, ese adiestramiento que han recibido, pues les ha dado la victoria de haber obtenido el segundo lugar en estas competencias, competencias que son a nivel internacional para, pues, aumentar, incrementar la cooperación regional y multinacional. Coronel Oseguera, un equipo, pues, que usted, principalmente como comandante de Fuerzas Especiales, debe sentirse orgulloso, igualito que ellos. Bueno, el orgullo pienso que es general del país, particularmente de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, y en particular, hay que decirlo, de todos los miembros de las Fuerzas Especiales. Pero este no ha sido un proceso al azar. Ellos han sido seleccionados desde direcciones del batallón anteriores. Es un proceso que permitió seleccionar ya con nombre y apellido a los mejores, por lo menos en lo que ellos se habían desempeñado. Y es así como cuando yo recibo el batallón como comandante, que el alto mando me da la oportunidad de comandarlo, ya ellos están nominados. Se inicia el proceso en la parte de preparación física, especialmente en la práctica de tiro, y luego surgen algunos eventos que fuimos arreglando con la participación de ellos y que dio el equipo que hoy se conformó. Pero, en realidad, la base viene casi desde el año pasado, donde los oficiales que estaban allá en el batallón seleccionaron por nombre a los que podían participar este año. Esta prueba internacional ha recogido o reunió más bien a muchos, muchos soldados a nivel del continente americano, centro y sur. No cabe duda, y usted no me puede desmentir hoy, que esto es parte del profesionalismo, parte de lo que las Fuerzas Armadas de Honduras ofrece a su población. Un soldado sumamente entrenado, capacidad a toda prueba. Definitivamente que lo es. Esta es una competencia que reúne, en esta oportunidad reunió a 20 países latinoamericanos, incluyendo del norte de América a los Estados Unidos, y a diferentes países del Caribe de América. Y definitivamente que representa la esencia, el orgullo de cada una de las Fuerzas Armadas de los ejércitos ahí representados. Y parte de ese orgullo y de esa especialización que tienen los soldados, en esta oportunidad ellos fueron evaluados únicamente en aspectos meramente tácticos. Sin embargo, en todo el adiestramiento de nuestros soldados va acompañado todo el conocimiento que envuelve la participación táctica, como lo es el respeto a la ley, el respeto a los derechos humanos y a un sinnúmero de actividades que conllevan no solamente el uso de un fusil. Capitán Soriano, el realizar el papel de juez, una gran responsabilidad, una gran responsabilidad porque al final, si algo sale mal, un error, ¿qué pasó con el juez? Pues la verdad, el papel del juez fue un papel importante porque uno va viviendo a diario dentro de la competencia, lo que se va llevando a cabo, las diferentes tareas. El trabajo de uno es más que todo arengar a los competidores, orientarlos para que se preparen para cada una de las siguientes pruebas en las que van a desempeñar, y pues darles moral, gracias a Dios, pues nosotros tuvimos claro en todo momento, nuestra fortaleza moral era Dios y el trabajo en equipo era nuestra preparación. En toda competencia, como es normal, en cualquier tipo de competencia, tanto de niños, adultos, lo que sea, en su caso, la mentalidad, lo que uno se graba en la mente es ir a ganar. ¿Hubo nervios de parte suya, algún temor de quedar? ¿Se imaginó quedar en segundo lugar? Sí, la verdad, nosotros con ellos hablamos desde antes y como nosotros tuvimos la oportunidad de participar en competencias de fuerzas con mando, sabíamos de que íbamos a un equipo que iba a competir y que iba a dar lo mejor y sabíamos de que teníamos oportunidad de lograr el éxito que logramos. Capitán Aguilar, él es instructor del equipo de francotiradores. Concentración máxima, estrés al máximo también, cuéntenos de esa tarea inmensa, importante que usted tiene para poder formar a estos jóvenes como francotiradores. Bueno, muy buenos días, pues en realidad nosotros tres nos encargamos de toda la planificación de la competencia, no solamente yo me enfocaba en las tareas de francotiradores, sino que todo un equipo. Y al inicio pues hicimos un plan, nos sentamos a ver cuáles eran nuestras capacidades, nuestras debilidades y comenzamos a poner todo el proyecto en las manos de Dios. Sabíamos que sin él no íbamos a hacer nada, comenzamos a reconocer que teníamos errores y entonces comenzamos a anotar todas las anécdotas porque este no es un proceso de un año. Ya han habido otros entrenadores que han puesto su máximo esfuerzo, entonces gracias a lo que los otros instructores nos habían enseñado a nosotros, pues nosotros agarramos lo mejor de ellos, anotamos todos los errores y uno a uno íbamos tratando de que no volviera a suceder un error. Y en las tareas que a mí me respectan de francotirador, pues como la palabra lo dice, un francotirador tiene que ser una persona serena, tranquila y que pueda manejar el estrés. Siempre nosotros lo que estamos buscando en el equipo es una mente positiva y reconocer que nosotros podemos, que podíamos quedar campeones, que estamos en la capacidad, tenemos el apoyo de todos nuestros superiores y el compromiso que tuvimos nosotros, pues desde el primer día nosotros era, estábamos que teníamos que hacerlo con toda nuestra fuerza y nuestros superiores nos decían, pues nosotros también estamos con la convicción de que íbamos a ser campeones, nosotros para eso entrenamos, solo pensamos en el último día de que íbamos a ser campeones y sabíamos que no porque lo dijéramos, sino porque hemos visto los procesos, sabemos la capacidad de los otros países, pero también sabemos la capacidad de nosotros y estamos con la convicción de que íbamos a quedar campeones también. ¿Es satisfecho con lo que tuvieron nuestros chicos en esta área? La verdad sí, estoy muy satisfecho, tuvimos una buena puntuación y esperamos seguir mejorando siempre, todavía nos hace falta un escalón que subir, pero a lo personal estoy muy satisfecho. Contento. Y el capitán Castro Osorio, él es instructor del área de combate cercano, cuando dicen así combate cercano, si me ayuda a ilustrar a nuestra teleaudiencia ¿en qué consiste, capitán, esta área? Bueno, básicamente el equipo de combate cercano es el equipo que se... Bueno, un equipo de combate cercano lo que hace es realizar despejes de cualquier tipo de estructura, estructuras lineales, estructuras tubulares, bueno, cualquier tipo de... también desarrolla actividades de... bueno, también son muy buenos disparadores de reacción. Usted me dice instructor de combate cercano, pero en realidad con el equipo de Fuerza Comando básicamente lo que yo hice fue únicamente dirigir el equipo, dirigir un poco el adiestramiento de lo que fue toda la instrucción en estos tres meses prácticamente que tuvimos de adiestramiento. Le digo dirigir porque ya ellos todos son soldados entrenados, pues ya todo el mundo, ya ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer en cada tarea, en cada uno de los eventos que se van a llevar a cabo dentro de la competencia. Entonces, el papel que juega uno básicamente es ese, pues únicamente dirigir ese adiestramiento de qué es lo que se va a hacer para la competencia. Estas actividades, este tipo de acciones en esta área, pues no son más que esas que se aplican a la lucha contra el sinnúmero de amenazas que nuestro país, pues, y que todos los países del mundo, por qué no decirlo así, vive. Claro que sí, ellos están entrenados para cualquier tipo de misión. Un combate cercano también, bueno, es una persona entrenada para la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, y bueno, cada país tiene su propio adiestramiento, pero en realidad viene todo a conjugar en lo mismo, pues en la misma función que desarrolla el equipo. Coronel Oseguera, entendemos que estos logros, pues, empiezan con la persona, con lo que cada soldado, cada oficial quiere hacer. Desde ahí empieza a desarrollarse su capacidad y esto. Pero también es muy importante la motivación que ustedes como comandantes, el comandante del ejército, el jefe del Estado Mayor Conjunto, y a ese nivel puedan dar esas acciones de motivación a un equipo, especialmente cuando va a participar fuera de nuestras fronteras. Bueno, la primera motivación franca nuestra fue, es, y en el nombre de Dios seguirá siendo Dios. Porque el soldado especialista, lejos de lo que cualquier persona pueda creer, cree en Dios. Así es. Ese creo que es el primer paso de un soldado especialista, creer en Dios. Y nosotros siempre, siempre tenemos la certeza, inclusive los que vamos al curso de tesón, tenemos una oración al tesón del cielo, los que somos saltadores libres, decimos que saltamos para estar más cerca de Dios. Siempre tenemos a Dios en cada uno de nuestros adiestramientos, y en esta oportunidad no fue la excepción. Bueno, luego de esa fortaleza, de ese fundamento de creer en Dios en todas nuestras actividades, sin lugar a duda que viene cada una de las partes que juegan los diferentes niveles de mando, empezando desde el presidente de la República, ¿no? Que le ordena al señor ministro, el señor ministro le transmite el deseo a mi general Álvarez como jefe del Estado Mayor Conjunto, a mi general Álvarez, a mi general Ponce, que es quien estuvo de manera directa con nosotros, ¿verdad? Porque creo yo que en esta oportunidad era a quien le competía, ¿verdad? Por ser comandante general del ejército, nos visitó permanentemente, nos apoyó en todo, y siempre él, con su arenga muy particular, muy particular, yo se lo hice saber a él, pues yo creo que nuestros competidores se fueron tocados para Perú, y ahí está el resultado. ¿Contento? ¿Se siente usted como comandante con un segundo lugar? Sí, francamente sí. Y como les dije yo a ellos, antes de que se fueran, el mérito es de ellos, porque ellos son los que pusieron el máximo esfuerzo, ellos son los que estuvieron con sus limitaciones dedicándose a un entrenamiento que es muy fuerte, y definitivamente las fuerzas especiales sobresalen en esto, pero al final, representatividad de diferentes unidades, porque aunque ellos sean de fuerzas especiales, están en otras unidades, la representatividad es de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y aunque se entrenan en el batallón y de alguna manera nosotros estamos directamente ligados con ellos, al final el logro es de las Fuerzas Armadas de Honduras. Quiero comentarles que el lema de Fuerzas Especiales es como sea, donde sea. Lo que sea, cuando sea y donde sea. Ah, bueno, imagínense, yo me equivoqué. Este ejercicio multinacional, pues, entre los objetivos es, tiene mejorar el entrenamiento. Fuerzas élite. Y ustedes ya lo han escuchado en voz de estos cuatro soldados, en voz de su comandante, ese orgullo que sale de la sangre, coronel, fuerzas élites de la región. Sí, francamente que a nosotros nos, les decía yo hace un momento que nos tuvieron el ego 72 horas, que no podíamos nosotros ni siquiera decirlo con palabras, francamente muy orgullosos, convencidos de que el soldado hondureño es muy bueno, seguro de que tenemos una dirección acertada y que tenemos la capacidad y la condición de obtener mejores logros. El capitán Soriano, si vemos ahí en pantalla, la exigencia es enorme. Sí, ahí precisamente está. Y eso es parte de su papel también, ¿verdad? Precisamente está en el examen físico. Uno como juez, pues, la tarea es evaluarlos a todos los países. Entonces, uno durante la competencia va midiendo el nivel de cada país en los diferentes aspectos, ya sea en el aspecto físico, en el área de tareas de francotirador y en el área de tareas de combate urbano o combate cercano. Cuénteme así, más o menos antes de entrar a platicar con los muchachos que ya fueron expuestos a este tipo de pruebas, ¿cómo se desarrolla este ejercicio multinacional? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cuáles son las exigencias para cada una de ellas? Básicamente, el ejercicio de fuerzas de comando se basa en una condición física óptima para... O sea, 100%. No, el 100% no le ajusta a uno. Tiene que sobrepasar ese nivel. El 100% normal que nosotros... Sí, el 100% normal no le ajusta, tiene que sobrepasar ese nivel, porque así como nuestros competidores, los demás competidores de los otros países se preparan para dar el máximo y ellos también sobrepasan el 100%. Yo quiero preguntarle, ¿tiene algo que ver la edad de estos participantes en estas competencias? Sí, tiene que ver la edad y también la experiencia. La experiencia. Porque al momento de que uno está en la competencia, se da cuenta de que hay algunos detalles de que la inexperiencia lo hace que uno no sea acertado en ese caso. ¿Pruebas individuales y colectivas? Sí, básicamente, como lo mencionamos anteriormente, está dividido en lo que es tareas de francotirador, tareas de equipo de combate urbano y también lo que es eventos combinados. Son 17 pruebas en total. En el caso de los francotiradores, ¿son tareas individuales? Sí, un equipo, solo es un francotirador, ellos trabajan en equipo, en binomios y solo hay un francotirador y un observador. Las tareas de ellos son una tarea de acecho, tiro en oportunidad, tiro en movimiento, pistas de estereas diurnas, nocturnas, tiro de campo, que son tiro con ángulo, entonces hay varios aspectos que uno tiene que tomar en cuenta para hacer un disparo de francotirador, la temperatura, el viento, la humedad, todo afecta a un disparo, entonces tenemos que... El espejismo en el caso. El espejismo de allá, porque cuando allá en Perú, pues la calor fue una competencia que era en el desierto, entonces cuando la mira, no tiene que saber dominar eso porque no mira tan claro, pues, entonces uno tiene que enseñarle al francotirador cómo tiene que hacer los cálculos, cálculos de distancia, entonces son un montón de tareas técnicas y son un detalle en francotirador, un detallito hace una gran diferencia, entonces por eso ellos tienen que estar bien entrenados y así se fueron. Bueno, un asalto cercano, no esté pensando nuestra teleaudiencia que cuando decimos la palabra asalto es que van a llegar los soldados y van a ir a asaltar su casa, no, más bien van a ir a poder salvar, estamos hablando de, en caso de los rehenes, explíqueme así más o menos, capitán, en qué consiste esta área. Bueno, básicamente el equipo de combate cercano lo que hace es eso, pues, desempeña misiones, bueno, están entrenados para desempeñar misiones de rescate de rehenes, misiones donde tienen que entrar, conocen todas las técnicas para entrar a un edificio, despejarlo, para hacer el despeje total, pues valga la redundancia de palabra, son personas entrenadas para entrar a una habitación, no importa si hay dentro de esta habitación, hay amenazas, si hay rehenes, ellos tienen que saber identificar cada uno de los blancos o del escenario que está dentro de esa habitación para no fracasar en la misión, pues. Qué bueno. ¿Cómo se desarrolló esto? Tenemos, es de alto conocimiento, Colombia, un país que ha superado en todos, pero que Honduras anduvo cerquita por unos 40, 45 puntos. Colombia, bueno, desde que existe en la Fuerza de Comando, todo casi siempre ha sido primer lugar dentro de todas las competencias, pero este año, bueno, con la preparación que llevaba tanto el equipo de francotirador y el equipo de combate cercano, pues únicamente quedamos a 45 puntos de ellos que fueron el primer lugar, lo cual, pues, nos llena de orgullo a nosotros porque es un logro que este año, pues, lo hemos sabido alcanzar, gracias al esfuerzo, pues, de cada uno de los competidores, a la concentración dentro de cada tarea. Y qué bueno, tenemos aquí una llamada del Comandante General del Ejército, el General de Brigada Orlando Ponce Fonseca, pues, imagínense si ha tomado, pues, unos minutos para poder saludar a nuestras Fuerzas Comando, una, pues, institución que ha sido adelante, General, le escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos ahí en estudio. Soy el General de Brigada René Orlando Ponce Fonseca, Comandante General de nuestro glorioso Ejército de Andúra. En esta mañana quiero manifestarles públicamente a esos valerosos soldados que usted tiene en el estudio, junto con el Comandante, el Primero Patrimón de Fuerzas Especiales y los otros oficiales que han contribuido a que tengamos ese gran éxito en esas Fuerzas Comando. Mis felicitaciones sinceras, exhortándole siempre a estos aguerridos oficiales y soldados que nos representaron dignamente en esas competencias de Fuerzas Comando en Perú. La verdad es que continuemos de la misma forma. Lo que siempre hemos dicho, el honor es un soldado, la confianza que debe generar para su población, el compromiso y la conciencia del cumplimiento fiel de la misión. Esto que estamos viviendo hoy es el reflejo puro y significativo de una planificación, la cual nada más obedece a los objetivos que el alto mando de nuestras luchas Fuerzas Armadas se ha propuesto. Desde nuestro Comandante General, el señor Presidente de la República, el señor Ministro de la Defensa, el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, Miguel Álvarez Urbina, y su servidor, Comandante General del Ejército. Estos son los objetivos que nos hemos trazado, ser cada día mejores. Lo que hoy estamos viviendo es producto, como ya lo manifesté anteriormente, de una planificación, de un esfuerzo que se ha venido haciendo continuamente. Los otros grupos que fueron a competir han transmitido esas experiencias vividas, y producto de eso es que hoy hemos logrado este honroso segundo lugar, a unos pocos del primer lugar que fue Colombia. Eso iba a preguntarle, General Ponce, disculpe que lo interrumpa, 45 puntos del mejor ejército, si se podría mencionar así, Colombia y Honduras está en el segundo lugar. Bueno, mire, sí, son 45 puntos, pero el mejor ejército es el ejército que yo comando, nuestro glorioso ejército, el de Honduras. Ese es el mejor ejército. Así es, muy motivado lo veo. Porque ahí tengo oficiales, ¿verdad?, que son los mejores también competidores. No importa el segundo lugar, a unos 45 puntos, pero la motivación, el positivismo, que nuestros soldados, nuestros oficiales deben de tener de ser ese, que pertenecemos a un ejército glorioso, noble, a un ejército con honor. Y es el ejército que nosotros estamos muy orgullosos, así como también yo estoy plenamente seguro que nuestro pueblo está muy orgulloso del mismo. Muchísimas gracias, General Ponce Fonseca, por haber saludado a nuestras fuerzas comando y a seguir motivando a estos muchachos para el próximo año. Bueno, muchísimas gracias por esta participación también y nuevamente reiterarles mi aprecio y un enorme saludo, una enorme satisfacción para mí por ser el comandante general del ejército y una gran satisfacción para nuestra fuerza armada y para nuestro pueblo hondureño. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Él es el comandante general del ejército, el general de brigada René Orlando Ponce Fonseca. ¿Comentarios para irnos a la pausa? Bueno, usted escuchó como arenga mi general, ¿verdad? Entonces pienso que todos nosotros, los especialistas, los que escuchamos a nuestros líderes, ese tipo de arengas tienen un efecto, si no que lo digan ellos, ¿verdad? Yo ya soy coronel, ya estoy grande y ellos están mucho más jóvenes y ellos saben y sienten lo que ese tipo de arenga causa en un especialista. Y usted lo escuchó, así es él, así llegaba, así hablaba, así llegó allá después de una actividad que tuvo todavía en traje B a despedir a los hipotes y ha sido realmente fundamental en esto. Y algo que no quisiera dejar pasar por alto, mi general en su filosofía, él utiliza tres palabras, ¿verdad? Él utiliza conciencia, compromiso y confianza. Y el equipo está conformado por tres hermanos de apellido Cano. Los Cano Zavala, de repente, en algún momento usted lo tiene juntos aquí, cosa que nunca se había dado. Muy buenos los hipotes. Entonces, Oseguera me dice, aquí vamos a ganar. ¿Por qué cree que vamos a ganar? Mi general siempre le hace unas consultas a uno que lo deja un poco pensativo, porque aquí está conciencia, me dice, aquí está compromiso y aquí está confianza, los tres Cano, y vamos a ganar, no se preocupe. Con esa certeza hablaba mi general y pienso que ha sido fundamental ese tipo de arenga que hoy nos tiene en este momento. Y de hecho, pues, eso está entre los objetivos de esta competencia internacional, lograr esa confianza mutua, esa confianza que se tienen los ejércitos. Capitán, ya para despedirnos de nuestra parte, agradecemos que haya, pues, venido aquí a nuestro canal y poder compartir esas experiencias, especialmente en su área que es el combate cercano. Muchas gracias a usted, licenciada, por la invitación. Bueno, vamos a seguir trabajando para, como decía, el próximo año, pues, a ver si podemos llegar al primer lugar, porque es algo que sí se puede. Muchísimas gracias por... Capitán Soriano, muchísimas gracias. Creo que su tarea fue primordial, desarrollada ya en Perú, y creo que también, pues, fue parte de este logro importante. Sí, muchas gracias, licenciada, por la invitación. Pues, la verdad, nosotros la mayor satisfacción que tenemos es que sabemos que hicimos un buen trabajo y estamos comprometidos para seguir haciendo lo mejor de nuestra parte. Capitán Aguilar, a seguir trabajando para prepararse más el otro año. A seguirnos preparando y agradecer a los competidores anteriores y a los entrenadores anteriores, que gracias a ellos, pues, es resultado de todo el proceso. Y gracias a los entrenamientos y los equipos anteriores, pues, estamos con los resultados actuales. Y, bien, hacemos nuestra primera pausa. No es que el programa termine aquí. Ahora vamos a conocer verdaderamente a nuestros jóvenes, a nuestros oficiales que participaron en estas diferentes competencias y que hoy nos tienen, pues, muy contentos, riéndonos de este gran logro del segundo lugar. Volvemos enseguida. Y continuamos aquí con nuestro tema de hoy, Fuerzas Comando 2016. Segundo lugar, en una competencia a nivel internacional, pues, donde han participado 20 países del continente americano y Honduras ha quedado en segundo lugar. Un orgullo y una alegría que, al igual que la selección nacional de fútbol, cuando le toca jugar, pues, hoy así nos toca estar aquí contentos y poder conversar con este equipo glorioso del Ejército Nacional de Honduras. Y, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Hoy, aquí, a mi derecha, el teniente Tito Olivera González. Franco Tirador, bienvenido, teniente. Muchas gracias, licenciada. Y gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa. También está el subteniente Erín Fabiel Cano. Él es parte del equipo de combate cercano, el equipo de asalto. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la invitación. Y aquí, pues, a mi izquierda, está con nosotros el teniente Santiago Mesa, asaltero, me dijo usted que... Buen día, licenciada, sí, claro. No asaltero de esos... No de asaltante, no, no, es del equipo de combate cercano. Así es. Bienvenido, bienvenido. Y también está el subteniente Eduard Hernández, también, del equipo de combate cercano. Sí, así es, licenciada. Muchas gracias. Por la oportunidad de... Bueno, ustedes los están viendo, luciendo esas medallas. ¿Qué sienten hoy, después de haber competido? Y más que eso, después de haber obtenido ese lugar que, pues, que le ha dado mucha satisfacción a toda Honduras. Bueno, la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Y primeramente, pues, darle las gracias a Dios, porque la verdad que nosotros, cada actividad que nosotros hacíamos, poníamos todo en las manos de Dios, porque Él es el que tiene el control de todo. Y también a la preparación que nosotros tuvimos para poder hacer bien las cosas. Y la verdad que es un orgullo poder representar dignamente al país. Subteniente Cano, usted es muy orgulloso. Les quiero comentar que el subteniente Cano ha participado junto con dos hermanos. ¿Se cuidaron unos con otros y estuvieron allá pasándola bien? Sí, la verdad que es... La oportunidad de competir es muy bonita. Además, sin embargo, podemos llamarlo en familia, mucho mejor. La verdad que uno conoce mejor a los competidores, sabe las debilidades, las fortalezas, y en qué momento fortalecerlas. Y, claro, muy orgulloso de haber representado a nuestro país. Y gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de haber obtenido ese segundo lugar. ¿Qué tal la prueba en la que usted participó? Toda la competencia es muy difícil. Sin lugar a duda, son pruebas para medir a los soldados, en la cual ellos tienen que desempeñarse de la mejor manera. Todo competidor va por un lugar por competir. Y, gracias a Dios, nosotros pudimos obtener un segundo lugar. Asalto colectivo, dice, a una casa de combate. Cuénteme más o menos la distancia, qué es lo que toca hacer en esto. Porque estas actividades, si bien es cierto, ahorita se trataron de una competencia a nivel de otros países y con otros soldados del mundo. Es aplicar estas mismas acciones a nuestra vida real como soldados, a combatir esas amenazas que nuestro país tiene para el trabajo que ustedes realizan. Sí, la verdad es que la competencia se enfoca en lo que es contra el terrorismo. Y el asalto combinado consiste en un desplazamiento hacia un lugar X, en el cual ya se lo denomina en la tarea, en la cual el equipo de asalto tiene que movilizarse en el menor tiempo posible con el apoyo de lo que es de los francotiradores. Ellos tienen que hacer una eliminación de unos blancos que están en la proximidad de lo que es la casa de habitación. El equipo de asalto se desplaza y tiene que hacer los despejes respectivos de lo que hay adentro de la casa. Cabe mencionar que nadie sabe qué le espera adentro. Es un escenario desconocido para todos los competidores y el combate cercano tiene que estar en la capacidad de saber discriminar entre lo que es un terrorista y un rehén. Y claro está, eliminar al terrorista, hacer el rescate del rehén y nuevamente desplazarse hacia otro punto en el cual ya ha sido también establecido. ¿Mucha concentración en esa historia que nos cuenta el subteniente Cano? Definitivamente, toda la competencia, todo el equipo se encuentra muy concentrado. Es una semana o el tiempo que sea la competencia de mucho estrés porque uno tiene que estar, no hay un descanso mental porque uno está mirando cómo va en cada competencia, qué viene mañana, cómo lo hicimos hoy, cómo van los demás países. Es una competencia deportiva. Entonces, mucha concentración y en específico cuando el asalto combinado en la casa de tiro, que es oportuno mencionar, sacamos el primer lugar en el despeje de la casa. Tiene que estar bien concentrado uno porque una pequeña desconcentración sería una descalificación o un puntaje bajo para el equipo. ¿Primer lugar sacaron en esta prueba? Sí, claro, sacamos el primer lugar. ¿Qué sintió usted como asaltero haber sacado el primer lugar, un puntaje bueno? Como asaltero, pues me sentí, recuerde que el equipo de asalto somos cuatro. Estos cuatro elementos dependen un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces, yo como asaltero me siento orgulloso del equipo que somos porque no soy yo el teniente Mesa, somos todo el equipo. Y claro, con el apoyo de los francotiradores, porque usted lo menciona, es un evento combinado. O sea, van los francotiradores y nosotros como asalto, ¿verdad? Subteniente Hernández, ¿cómo llega a formar parte del equipo élite de fuerzas especiales? Porque lo vemos, ¿cuánta es antigüedad en el cargo como subteniente? Bueno, como subteniente yo llevo ya dos años con este. Y bueno, para llegar a la fuerza especial eso viene de la academia, ¿verdad? Porque uno ya en el cuarto año, en su último año de la academia, entonces ahí uno elige su arma que quiere elegir, entonces yo elegí fuerzas especiales. Entonces así es como llego yo a las fuerzas especiales. ¿Primera vez que participa entonces en este tipo de competencias? Sí, es primera vez, primera vez que participo y gracias a Dios lo hicimos bien. ¿Motivado entonces? Sí, siempre con la moral en alto y siempre confiando en Dios porque Dios sabe ser el primero. ¿Cómo se siente, aunque fíjense que pareciera Olimpia con esas medallas, pero sí que le combinan? ¿Cómo se siente lucir hoy esas medallas de ganador, esas medallas que le han dado pues esa satisfacción al ejército y a las fuerzas armadas? Bien, bueno, yo me siento bastante orgulloso de haber participado en esa competencia y de haber traído el segundo lugar. Y sí me siento bien por haber representado bien el país, porque fuimos allá y fuimos a hacer las cosas bien, a hacer lo que entrenamos y a hacerlo bien. ¿Qué piensa hoy haberle casi superado tantos países, otros soldados y estar cerquita de Colombia, que se supone el mejor ejército de Honduras en cuanto a esta competencia por haber obtenido ya por octava vez el primer lugar? Eso nos hace ver las cosas de una forma diferente y hacer ver que los hondureños somos capaces de lograr muchos éxitos. Para nosotros pues se tornaba casi como imposible pensar tan siquiera en un segundo lugar, pero vemos que nosotros tenemos la capacidad, aún con limitaciones, tenemos la capacidad de lograr retos, porque para nosotros era un reto. Nosotros ya íbamos con la mentalidad de traer un buen lugar y para eso, bueno, nosotros nos sentimos satisfechos. Primeramente, como decía mi tiente Olivera, en cada evento le damos gracias a Dios y esa fue, yo creo y estoy seguro que es una de las partes de los pilares fundamentales que nosotros llevamos. Siempre tener la fe puesta en Dios en cada momento, en cada tarea, al inicio del día, al final del día, creo que fue una de las principales situaciones o virtudes que nosotros teníamos como equipo. Teniente Cano, yo quiero preguntarle a usted también, Teniente Olivera, ¿hay tiempo para el desparcimiento? ¿Se puede recibir una llamada de nuestra familia, de alguien? Primero usted, Teniente. Sí, la verdad que la mayoría de las tareas son durante el transcurso del día y el orden de los equipos que pasa a hacer la tarea, todo es de acuerdo al sorteo. Todas las mañanas hay un sorteo, hay un número del 1 al 20 y cada capitán de equipo va a sacar un número y dependiendo del número que saque, si saque el número 1, pues temprano usted ya va a estar tranquilo, pero si saque el número 20 le va a tocar estar prácticamente todo el día en el polígono. Entonces sí, de repente en la tarde hay un tiempo como de desparcimiento y de meditación entre el grupo para ver en qué podemos mejorar y en qué cosas hicimos mal para el siguiente día, pues siempre seguir con la convicción de ganar. ¿Usted ya había participado en una competencia como esta? Sí, bueno, esta es mi cuarta competencia. Ya, experiencia. Y usted, Teniente, es primera vez. Es primera vez que participo en la competencia. ¿Qué piensa de los colombianos, qué piensa de los peruanos que han seguido y han estado ahí disputándose ese lugar? La verdad que son un ejército muy profesional, con muchas capacidades. Al igual que nosotros, nosotros íbamos con esa mentalidad de que si ellos pueden, nosotros también podemos. Y sin lugar a duda, con el apoyo de Dios, siempre el trabajo en equipo, logramos el lugar que esperábamos. Ellos son buenos como soldados, como les mencioné, pero nosotros también podemos. Y quede evidenciado que lo logramos. Yo quiero preguntarle, no sé, para cualquiera de los cuatro que me responda, el riesgo en estas pruebas. El riesgo que se corre como personas, considerando también el tipo de escenarios. No sé. Vamos a darle usted, Teniente, la voz. ¿Se corren riesgos? Bueno, la verdad que en cada tarea que nosotros hacemos, sí siempre hay riesgo, porque cuando hay armas y hay munición viva, siempre hay riesgo. Pero siempre cabe mencionar que los soldados entrenados, el grupo de comandos, minimiza al máximo todo lo que son riesgos. Entonces, por lo tanto, siempre tenemos un sinnúmero de medidas de seguridad, que aunque seamos entrenados y todo eso, siempre las ponemos en práctica para evitar cualquier tipo de inconveniente. ¿Cuál es la prueba más exigente? Fue la marcha forzada. En esta ocasión consistió en una caminata bajo lo que es la variable del tiempo, en la cual el ganador iba a ser el equipo que lo hiciera en menor tiempo. Así mismo, cada competidor tiene que llevar una mochila con 35 libras de peso, su respectivo fusil, y tenía que aventurarse, porque la verdad que era una aventura esa caminata. Y gracias a Dios nos fue bien, también nos ubicamos en el segundo lugar en la caminata. ¿Mucha resistencia hay que tener para esa? Mucha resistencia. También en nuestro país no contamos con una montaña de esa altura en la cual se desarrolló el evento, y se siente mucho lo que es la presión del oxígeno. ¿A la hora de practicar, de poder entrenarnos y capacitarse, ustedes lo hacen en ese tipo de escenarios también aquí? No, lo que mencionaba el subteniente cano, que nosotros no contamos en Honduras con una altura. Como esa montaña más o menos, ¿no? No la contamos, porque ahí se medía la presión del oxígeno, entonces ya la respiración a esa altura, a una altura eran 2.700 pies, entonces ya es muy difícil, se dificulta hasta la respiración. ¿En qué piensan en ese momento? Bueno, cuando uno va en esas situaciones, uno solo piensa en su país, ¿verdad? Si ustedes pueden observar los videos, es costumbre, se ha tornado costumbre siempre llevar la bandera en la mochila de un competidor, entonces es la moral. Eso lo usamos nosotros, lo usamos en varios países, parte de la moral. También uno piensa en su familia, piensa en su hijo, en sus hijos, en todas aquellas personas que le dijeron, vamos, nosotros sí confiamos en ustedes. Entonces, entre esas personas, esa es la motivación que uno tiene en ese momento. Subteniente Hernández, ¿cuántas horas al día entrenan y esa exigencia física, ustedes están preparados para realizarlas? Sí, la verdad es que siempre cuando están en el entrenamiento, uno acá, siempre hay un horario, siempre hay un horario que se cumple de lunes a viernes, porque tampoco puede estar uno, tiene que haber un poco de relajación. Entonces, sí hay un horario que uno cumple y el horario empieza a las 5 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ahí uno, y todos los días es diferente, porque por ejemplo, el día lunes va al polígono uno, entrena caza de tiro, tiro de reacción. El día martes practica lo que es el agua o otro tipo de eventos y también las caminatas también las practicamos, no en el tipo de escenario que cuando fuimos allá, pero sí practicamos bastante caminatas. Y creo que eso fue un factor. Eso de haber compartido con otros soldados, muchos soldados de Surinam, de Estados Unidos, de Perú, de todos estos países, ¿cómo lo podemos traducir hoy? Bueno, la verdad es que es una bonita experiencia en conocer la cultura y las capacidades que tienen otros soldados y ahí podemos nosotros medirnos también. Porque cuando uno llega allá y mira a los soldados, tal vez ellos tienen mejores equipos o mejores armas, pero eso uno lo hace pensar, o lo hace tener un poquito así como decir, escucha, no sé, tal vez decir que tal vez ellos son mejores que uno, pero no, cuando uno se da cuenta, cuando ya va al polígono a hacer las tareas, ya uno se da cuenta que también ellos tienen defectos y que no solo uno también. Entonces eso es una bonita experiencia. Qué bueno, gracias por habernos dado esa satisfacción, de ponernos contentos y de formar parte del Ejército de Honduras, de las Fuerzas Armadas de Honduras. Gracias por haber compartido su experiencia con nosotros. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con más, ya casi la parte final de este tema de hoy, Fuerzas Comando 2016. Y continuamos aquí, pues ya en la parte final de este programa, Fuerzas Comando 2016, donde Honduras ha obtenido a nivel de 20 países el segundo lugar en esta competencia internacional. Y hoy verdaderamente engalanada con todo el equipo, con su comandante y con el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha llegado aquí para poder saludar a este gran equipo, poder compartir su experiencia. General Álvarez Urbina, gracias por habernos acompañado en los últimos minutos de este programa. Muy contento. Segundo lugar, pues no es para menos. Sí, contento, alegres. Y mis felicitaciones al grupo, mi felicitaciones al señor comandante de las Fuerzas Especiales, del primer batallón de Fuerzas Especiales, por ese señor Rosso, segundo lugar. Tan ansiado desde años, ¿verdad? Pero hoy sí lo logramos. Creo que el grupo iba preparado para un primer lugar. Conocemos de las capacidades de los otros países y el empeño que los demás países hacen por llevarse a un buen lugar en esto. Yo quiero felicitar a los soldados hondureños representados acá, en este grupo de buenos soldados. Eso dicen de nuestro profesionalismo, de nuestro empeño, de la dedicación de cada uno de ellos, por el trabajo que hacen como profesionales militares. Mis felicitaciones al grupo Comando 2016, que participó en Perú, por esa enorme labor, por ese enorme esfuerzo. Nos sentimos orgullosos como soldados de contar con soldados profesionales como ellos. Nosotros nos podemos retirar tranquilos sabiendo que hay una generación que tiene amor por su país, por su uniforme, y que nos representa dignamente como lo hizo este grupo. General Álvarez Urbina, todas estas alegrías, toda esta capacitación que han demostrado nuestros soldados allá en Perú, no es más ese apoyo. Compartíamos con el coronel Oseguera esa motivación que debe imprimir también el jefe, el comandante de la unidad, el comandante del ejército, y por supuesto, el jefe del Estado Mayor Conjunto. El apoyo solo es una pequeña parte. La mayor parte le pone el espíritu que tiene el individuo. El espíritu del soldado hondureño es enorme. Y aquí lo vemos reflejado. Tenemos dos trofeos que dicen de la grandeza del soldado hondureño. Yo, como le digo, me uno a la alegría que sentimos todos los soldados de las Fuerzas Armadas, los que estamos dentro y los que he rido las felicitaciones de los que están afuera. No sabes cuántas personas me han llamado felicitándonos, diciéndonos gracias por ese segundo lugar tan honroso que nos traímos de Perú. Y yo sé que mi general Rodríguez Barragán estuvo muy preocupado. Yo se lo dije en Costa Rica, mi general, prepárense, porque el equipo que va de Honduras es para un primer lugar. General Álvarez, ya para finalizar, una competencia donde solo hemos sido superados por Colombia. Una competencia que los objetivos es promover esa confianza mutua, incrementar esa cooperación regional y multinacional. Así es, precisamente eso es lo que lleva, pero como le dije anteriormente, no solo es prepararnos para una competencia para que mañana podamos interactuar con los demás países y Fuerzas Armadas de estos países, sino que mide el espíritu de los soldados, como le dije, mide lo que el soldado o de qué está hecho cada soldado, cómo es su entrenamiento, cómo es su espíritu, el amor que le ponen a su uniforme, a su representación del país. Así es que nos sentimos orgullosos, realmente que me sentimos orgullosos, que yo le dije a la espada. Yo no dormí la noche que me anunciaron de que estábamos en segundo lugar, no dormí a la alegría y lo convertimos como un doña. Me decía la doña, bueno, dormirte, le digo, es que la alegría es tan grande. Estar en un segundo lugar en esa competencia es sinónimo de, no solo de estresa, de capacidades, sino de entrega como soldado y eso es lo más bonito de encontrar en sus subalternos. Soldados con esa entrega por su país, por su uniforme, por la institución. A seguir apoyando entonces este equipo para el próximo año. Los vamos a preparar porque el próximo año los vamos a llevar al primer lugar, no solo por el apoyo que se le va a dar. Yo sé que si van a incorporar nuevos soldados a esta competencia será para traernos un primer lugar. No sé si alguno de los muchachos aquí participantes, parte de este gran equipo de Fuerzas Comando, tuviera pues, agradecerle al jefe del Estado Mayor Conjunto esa diferencia que ha tenido de venir hoy y saludarlos de cerca, de estar pendiente de ese apoyo, de esa motivación que les imprime, pues, cada, no sé si usted, Coronel Oseera. Claro que sí, definitivamente, mi general, para nosotros es de mucho honor que nos acompañe aquí. Estamos conscientes de las múltiples responsabilidades que usted tiene y sabemos que usted está preocupado por cada uno de los soldados, especialmente aquellos que salen a representar a nuestro país. Pues aquí está el resultado. Sus preocupaciones pueden verse mermadas porque nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo y cada uno de los soldados hondureños tiene la misma visión. Sabemos cuál es la intención del mando, reconocemos el esfuerzo que hace el mando, por ende, nosotros estamos igualmente comprometidos y esperamos seguirlo haciendo para bien de nuestro país y de nuestras fuerzas armadas. Mi general, muchísimas gracias. Y bien, de nuestra parte es todo lo que tenemos para hoy, no hay tiempo para más. Solo agradecerle a usted por habernos sintonizado en un programa más de actualidad en voz de los protagonistas, Fuerzas Comando, un orgullo de las Fuerzas Armadas de Honduras. Esto es todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!